Más de 800 mototaxistas vienen circulando por el distrito de Nuevo Chimbote sin tener licencias de conducir. Por ello la comuna sureña junto al municipio de Casma realizarán una campaña de entrega de este importante documento. Ha sido informado el subgerente de transporte y tránsito de la comuna sureña, Wilder Vázquez Reyes, quien precisó que gracias a un convenio entre los dos municipios se ha logrado el inicio de esta campaña, el cual busca disminuir la tasa de informalidad en el distrito. El funcionario Edil señaló que debido a que solo las comunas provinciales emiten este documento del Ministerio de Transportes, muchos no tramitan sus licencias de conducir por la falta de economía para realizarlo. La licencia de conducir es para todo nuestro sector de mototaxistas, de nuestro distrito de Nuevo Chimbote, en brindarles todas las facilidades, ahorrarles tiempo, economía, ya no van a poder ahora trasladarse hasta la ciudad de Casma, a poder gestionar estos requisitos, trámites para que puedan obtener su licencia de conducir. Lo van a hacer en su propio distrito. ¿Cuánto tiempo va a demorar y cuándo va a iniciar esta importante campaña? A partir del lunes estaremos alcanzando a conocer a todo el sector de la prensa y a todo el público, los requisitos y los montos en los cuales va a ser favorecido nuestro mototaxista. Precisó que en los próximos días se dará a conocer la fecha de inicio de esta campaña de tramitación de licencias de conducir, la cual estará a bajos precios con la finalidad de que tenga acogida en el sector mototaxista. Huilde Reyes Vázquez indicó que los certificados médicos se realizarán en los propios laboratorios de la área de salud del municipio sureño, por ello solicitó a los mototaxistas de Nuevo Chimbote acercarse a tramitar este documento. Los requisitos también, uno de ellos es el certificado médico, que acá mismo en nuestra municipalidad contamos con ese laboratorio clínico, que acá mismo se va a hacer, ya no es necesario que se vayan a una clínica particular o mucho menos en calma, acá mismo se va a hacer todo. Ahora, ¿existe un diagnóstico, se conoce un porcentaje de personas que circulan en Nuevo Chimbote sin tener la licencia de conducir? Sí, tenemos un aproximado de 800 más o menos que no tienen licencia de conducir. Bueno, ahora gracias a Dios ya tienen la posibilidad de que puedan obtener su licencia a través de esta municipalidad. Gracias. 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 Gracias.